En entrevista, el médico coordinador de epidemiología de la jurisdicción sanitaria número uno de los valles centrales, Michelle Cruz Barranco, comentó que tras la temporada de lluvias en la entidad oaxaqueña, se incrementó el riesgo de brotes locales tales como el dengue, diarrea y piojos. El médico señaló que hasta el momento en la entidad se han registrado de 300 a 400 casos de fiebre por dengue hemorrágico, dejando a su paso algunas defunciones. Pero también tenemos fiebre hemorrágica por dengue que eleva por lo menos por arriba de los 50 casos, más de 60, 70 casos. Por dengue, hemorrágica por dengue, si hemos tenido algunas defunciones, son mínimas realmente a comparación de años anteriores, debido a que se ha tratado de identificar oportunamente los casos. A nivel de estado no tengo datos exactamente porque varían, porque se tienen que dictaminar estas muertes de acuerdo al resultado, pero al menos en la jurisdicción hemos tenido por lo menos tres defunciones. Funciones solamente en la región de Valles Centrales, pero esto se debe a que también se solicitó la atención tardíamente. El coordinador de epidemiología aseveró que en esta temporada se propaga con facilidad el brote de pediculosis o piojos, el cual afecta a la población infantil y juvenil. Los niños que estén cerca y si hay niño que tiene pediculosis o tiene piojos, se pueda transmitir prácticamente o lo pueda brincar prácticamente el piojo a la cabeza y así va sucesivamente como se va a ir multiplicando. Entonces hay tratamientos específicos, pero la prevención siempre va a ser esto. Hemos tenido, sí, se han presentado en algunas escuelas, se han presentado en algunos incluso por escolares, inclusive en escuelas de secundarias también hemos tenido también piojos. En todo el pesado también ha habido esto. Cruz Barranco reiteró que otro de los brotes locales que aumenta por los cambios bruscos de temperatura son las enfermedades intestinales, aunque no descartó que éstas permanezcan durante todo el año. ¿Por qué con el calor? Porque con el calor empezamos a despedir, aparte de este dióxido de carbono, nitrógeno, la parte de los alimentos mucho más rápida, que genera que éste sea como un caldo de cultivo para que las bacterias puedan multiplicarse mucho más rápido. Y aparte de esto, las comidas se descomponen mucho más pronto, digamos, las comidas por el calor. Y aparte de esto, aunado a las lluvias, que arrastra la basura, que también dejamos excrementos, excretos, que a veces hay todavía atrás del suelo, y contaminamos los alimentos a través también del polvo y también por el mal aseo de manos. Finalmente, el médico Cruz Barranco explicó que es necesario mantener hábitos de limpieza en el hogar para prevenir los brotes y evitar las enfermedades. Con imágenes de Citlaly Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.